En la fila del bautismo, cantaron los fris señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día no se dio. Levanta de mañana, mira que la amaneció. Levanta de mañana, mira que la amaneció. ¿Qué onda yo, Racita? Oigan, pues estoy aquí terminando los festejos de los 100 años de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Y estamos en un edificio muy especial, que es el Edificio de la Gloria, con mi amigo el Dr. Tartafoya. Pues puedes platicar, antes que nada, afuera de que estamos, porque es un lugar histórico, ¿no? Sí, bien, este es el Edificio de la Gloria, es uno de los íconos de la Universidad, y que fue la antigua hacienda de don Antonio Narro, quien donó su fortuna para fundar esta grandiosa Universidad. Una labor bastante noble, ¿no? Bastante noble, sí. Y bueno, durante la siguiente parte del video, voy a estar platicando con el Doc, acerca de una área bien especial de la biotecnología. La biotecnología vegetal. Yo les he hablado de biotecnología de bichos, de microorganismos, de maduras, pero... Saludos. Pero la biotecnología abarca todos los seres vivos, y en este caso es especialista en plantas. En plantas. Esos organismos maravillosos, ¿no? Que no dejan de sorprendernos, y lo que hacemos es analizar estos mecanismos, ¿no? Y también cómo podemos mejorar estas plantas. Ya ves que ahora está, pues, muchos problemas sobre la alimentación, principalmente algo que tú también trabajas, ¿no? Así es, sí. Entonces, ahorita vamos a su laboratorio, que está de aquel lado, para que nos platique cómo trabajan con ellas, cómo se les puede sacar provecho, y unas técnicas bien especiales para su... ¿Qué es? Propagación. Sí, para clonación de plantas. Órale. Entonces, ¿vamos para allá? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular. Entonces, Doc, ¿dónde estamos? ¿Qué área es esta? Este es el Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y aquí estamos en el área que trabajamos específicamente en plantas. Estos organismos maravillosos que nos proveen alimento, que nos dan energía, que nos dan moléculas que son muy importantes para la vida humana. ¿Y qué es lo que hacen aquí? O sea, van al campo y luego seleccionan la planta, se la traen y luego... Tenemos diferentes enfoques. Ajá. Podemos también caracterizar plantas, por ejemplo, a nivel molecular, que ahora está en auge, y también podemos tratar de identificar algunas plantas para ver la biodiversidad genética. Ajá. Y también estamos trabajando con unas técnicas, unas ciencias más recientes que se llaman las ómicas. Yo soy de qué trata, ¿qué onda? Pues imagínate que los genes se están expresando constantemente de diferentes estreses, ¿no? Por ejemplo, si nos da frío, pues nuestros genes se van a expresar de diferente manera. Ajá. O sea, según las condiciones que tenga en este momento, hay ciertos genes. Así es. Y luego, esos genes hacen que la planta haga cosas diferentes, ¿no? Así es. ¿Qué puede cambiar el color? ¿Puede cambiar qué? Pueden cambiar, por ejemplo, nosotros evaluamos estos genes en la formación de cutícula. ¿Y qué es la cutícula? ¿Qué onda es? Ah, bueno, la cutícula es una capita de cera que por ahí van a ver en todas las frutas, en las flores, en los tejidos aéreos. Sí. Es una formación de una capa que se creó como un mecanismo de protección. Cuando las plantas colonizan la tierra, que muchos autores dicen que realmente colonizaron el aire, ¿no? Para evitar la desecación de las plantas. Orale. Entonces, ustedes ven que, ok, está la planta con frío, se producen ciertos, se expresan ciertos genes, y se produce, por ejemplo, la cutícula, ¿no? Para protegerse del frío, ¿puede ser? Así es. Sí, de hecho, mira, aquí tenemos una planta del desierto chihuahuense, que es muy característica y muy conocida. La planta se llama Candelilla. Candelilla. Y aquí es aprovechada para la obtención de cera. Ajá. Esa cera, ¿para qué se utiliza después? Pues, esta cera es gras, generalmente reconocida como segura. Gras significa que es segura para alimentos. Exactamente. Y lo que hacen es para recubrimientos comercibles, por ejemplo, para las gomas de mascar. Por ahí van a ver, pueden ver esos ingredientes como Candelilla o cera de Candelilla. Ajá. Y entonces, lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio es analizando esta planta para ver cómo está su biodiversidad dentro del desierto chihuahuense, como planta endémica de este desierto. O sea, ver qué tipo de plantas hay, ¿no? Exactamente, ver cómo está la biodiversidad, si ya hay variaciones y como no está caracterizada, lo que estamos haciendo a través de un proyecto de marcadores moleculares para identificar esta planta. ¿Qué son esos de los marcadores moleculares? Bueno, lo que pasa es que son regiones que nos permiten identificar ahora estas plantas ya a nivel molecular, ¿no? Es como que una parte del ADN. Así es, trabajamos con ADN, identificamos básicamente, en este caso, la huella molecular, pues es con genes de cloroplastos, los marcadores moleculares de cloroplastos que son de plantas. Bueno, pero si se fijan, ¿me pueden enseñar a la cámara? Sí, miren. Para que vean que no están utilizando tierra como pensaría uno, ¿no? No. Es un medio de cultivo. Es un medio de cultivo. Son como los nutrientes que necesita la planta, inclusive se alcanza a ver ahí la raíz, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, lo que hacemos en el laboratorio y lo que le digo a los estudiantes, es que básicamente emulamos las condiciones de afuera, pero las controlamos aquí. Si te das cuenta, tenemos iluminación. Sí. Tenemos aquí, simulamos las condiciones que las plantas están en su hábitat natural, de iluminación, de radiación y del espectro. Estas plantas, estas luces tienen ese espectro de las plantas. Ajá. O sea, la luz que necesitan ellas para crecer. Así es. Ok. ¿Qué otro tipo de plantas tienen por acá? Tenemos, estamos trabajando con fines de conservación, básicamente, por ejemplo, este es un proyecto con colaboración con Ciudad de Hermosillo. Ajá. Y esta es una pitaya endémica del desierto, pero del desierto sonorense. Órale. Mira, bueno, ahorita tenemos unas formas para que sea más, más claro, pero está, está muy chilla, muy bonita. Este, ¿me platicas hoy de otras cámaras también que trabajan con una, con un árbol, una madera también? Igual, este, estamos trabajando con una, con una planta que se conoce como palofierro en el estado de Sonora. Sí. Y allá, pues, es explotada principalmente para la producción de artesanías. Ajá. Sí. Pero me dicen que tienen problemas a veces, ¿no? Claro. ¿Por qué? Debido a la alta demanda, pues, no se tiene un dato exacto de cuánto es el aprovechamiento, pero algunos doctores manejan como 10 mil toneladas anuales. Órale. Sí. Y entonces, pues, eso obviamente, pues, afecta su germoplasma, ¿no? Se ve reducida la producción de, o más bien el, la población de este árbol en su hábitat natural. Bueno. ¿Qué es eso del germoplasma? Bueno, pues, son el material vegetal que tienen, ¿no? O sea. Ajá. Ok. Pues, es una manera en que ustedes pudieran apoyar a los pueblos originarios, ¿no? De por aquella zona. Esa es la idea de este proyecto, eh, desarrollar un protocolo para clonarla y multiplicarla, y después llevarla a su hábitatural a restaurar. Bueno. Las zonas donde ya no existan este tipo de árboles. Muy bien. Bueno, pues, estaba todo bastante interesante. ¿Nos puedes platicar un poquito, si, pues, para la gente que no sabemos cómo trabajan las técnicas de geología molecular y todo ese rollo para, para que todo lo que nos estaban diciendo de, del ADN y todo ese asunto? Pues, sí. Básicamente, aquí lo que hacemos es, este, trabajamos con ARN y con ADN, ¿no? La expresión de genes o la identificación de especies, ¿no? Por ejemplo. Y, entonces, pues, lo que hacemos es, extraerlo a través de precipitaciones selectivas con estos llamados buffers y obtenemos nuestro ADN con las condiciones adecuadas para después llevar un proceso de amplificación en PCR, ¿no? O sea, extraen el ADN y eso de la precipitación es como que la obtención, ¿no? Imagínate. Lo que haces en el buffer es ir quitando. El buffer es como un agüita, ¿no? Con un pH controlado. Así es. Pues, este. Y tenemos compuestos, ¿no? Que nos precipitan proteínas, que nos precipitan carbohidratos y finalmente nos queda nuestra molécula de interés pura. O sea, lo que hacen es agarrar este, no sé, preparan un agüita especial en donde le meten una muestra de la planta, ¿no? Y van seleccionando, según las, como preparan el agüita van seleccionando lo que quieren que se vaya para abajo. Así es. Y puede ser proteína, me dices, puede ser. Proteínas ADN o RNA. Ya con eso después ustedes hacen sus análisis para ver qué genes están expresando, ¿no? Así es. Muy bien. Por acá tenemos otro tipo de plantas, otro tipo de cultivos, ¿se puede llamar eso? Sí, estos son llamados sistemas de inmersión temporal. Ajá. Y es una, bueno, una forma de propagar mucho más rápida las plantas que en un cultivo sólido, ¿no? En un medio sólido. Si te das cuenta, aquí tenemos un medio gelificante y la planta pues tiene, o está absorbiendo los nutrientes, pues siempre los tiene disponibles aquí. Ajá. Ajá. Entonces, para poderlos llevar a este tipo de sistemas de inmersión temporal, necesitamos desarrollar primero el protocolo acá. Ajá. Ok, ok. Y lo único que hacemos es no ponerle el agente gelificante y como estos nuestros frascos son mucho más grandes, nos permite tener muchas más plantas. Órale. Muy bien. Muy bien. Y bueno, como para ir finalizando, ¿se nos puedes platicar así ya? O sea, aquí hemos estudiado la parte de laboratorio y todo eso. Ya nos platicaste un poquito, pero así, ¿cuál sería como que la aplicación ya directa de todo esto de tu trabajo? O sea, ¿cuál sería el beneficio para...? ¿Por qué estudiar todo eso? Pues, en otras palabras. Bueno, nosotros los proyectos, de hecho tenemos proyectos de innovación que la idea es tratar de poder registrar algo como un modelo de producción de plantas, en este caso como el de candelilla, ¿no? Ajá. Y confines de conservación, básicamente. Hacemos dos, pero básicamente la mayoría de las plantas que tenemos aquí son confines de conservación, son plantas que están enlistadas como especies amenazadas o en peligro de extinción y lo que queremos es clonarlas, multiplicarlas y llevarlas a su hábitat natural, ¿no? Porque existen muchos problemas, si te das cuenta, por ejemplo, algunas plantas son muy difíciles de propagar a través de semilla, por ejemplo, o que su semilla no está todo el año, y entonces, si te das cuenta, aquí, con las condiciones, nosotros podemos trabajar plantas 24-7, ¿no? Los 365 días del año y tener plantas, digamos que una producción de manera ilimitada. Como una fabricita de plantas. Es una biofábrica, así es. Tenemos un cambio en la alineación oficial y está conmigo Bernardo. Bernardo, ¿qué onda por aquí en este laboratorio? Soy técnico académico de este laboratorio y trabajo más con cultivo de tejidos. Cultivo de tejidos in vitro, principalmente con las plantas que más admiro, las plantas carnívoras. Órale. O sea, ¿por qué trabajar con plantas carnívoras o qué onda? ¿Cambién para conservación? De hecho, es una parte que tenemos interesante en el laboratorio, que es la parte comercial. Ya. Trabajamos una sección de plantas carnívoras, debido a que para mí son organismos muy impresionantes. Sí, están chidas. De hecho, a Darwin, como decía, le interesaba más el proceso evolutivo de la drosera, que algunas cosas como que de las galápagos. Que es una parte que describe muy bien, interesante. Órale. ¿Y qué nos puedes platicar si de curiosidades o por... Por lo que no te guste mucho. ¿Pues algún dato curioso que nos puedas platicar de las plantas carnívoras? ¿Por qué te interesó trabajar con ellas? No sé. De hecho, se dice que su mecanismo evolutivo dependió porque eran de plantas de zonas pobres en suelos. Entonces, los suelos no tenían tantos nutrimentos y desarrollaron mecanismos para poder consumir lo que tenían más cercano. En este caso, insectos. Órale. Y es lo que hace interesante estas plantas que a través del tiempo han evolucionado. ¿Y de qué se alimentan principalmente? Pues, la llaman plantas carnívoras, pero realmente son plantas insectívoras. Bueno, pues sí. Estas plantas comen pequeños insectos, moscas y pequeños organismos que van encontrando y llamando a través de pequeñas reacciones químicas. ¿Y entonces aquí qué les das de comer? Es como si fueran unos perritos, ¿no? Algo así. ¿Qué les das de comer aquí? Pues, resulta que este medio que está aquí es un medio Murashin & Scud, que tiene macroelementos, microelementos, quelatos, vitaminas. En los medios sólidos tienen agente gelificante, esto no lo tiene. Una fuente de carbono, en este caso azúcar o sacarosa. Y algunos preservativos extras para la preservación de las plantas que no se nos contamine. Y, este, trabajas con diferentes tipos de plantas, diferentes especies, me decías, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? De hecho, trabajamos con varios tipos. Trabajamos con algunas droseras espatulatas, que presentan como pequeñas espinitas. Algunas como cefalotus fuliculares, que es otra de las que trabajamos. Pues, la más conocida por todas las plantas carnívoras, que es la dionea musípula o planta trapamoscas. Algunas otras, más evolucionadas también, como las arrasenias. ¿Por qué es que están más evolucionadas? Porque los mecanismos de ellos atraen a los insectos a través de pequeñas señales químicas. Ah, ok. Y, posteriormente, caen dentro de los pequeños frascos que tienen, pues, enzimas digestivas que los degradan. Y algunas otras, como la pingüícola moranensis, que es una planta endémica de México. Bueno, Rosita, como ven, pues, está todo bastante interesante. El mundo de la biotecnología de vegetales, yo lo desconozco por completo, porque yo enfoqué en microorganismos, pero como pueden ver, es un universo, pues, que hay bastante por, todavía por conocer. ¿Algún mensaje al final? Si quieres invitar a la gente para que se acerque al laboratorio, para invitar a próximos estudiantes. Pues, sí, estamos en el laboratorio con las puertas abiertas. Trabajamos mucho con propagación vegetal, es la área que más me gusta. Siempre he dicho que siempre elijas un trabajo que te guste, y si es un trabajo que te guste, pues, no estás trabajando, estás disfrutando de lo que haces. Y, pues, qué hermosura ver a estas pequeñas plantas crecer todos los días. Sí, es lo chido, que son trabajos en los que precisamente puedes exactamente ver lo que estás trabajando y cómo va funcionando la biotecnología. Exacto. Tenemos las puertas abiertas para los que quieran hacer prácticas, visitas de escuelas y demás, centros de investigación. Vale. Pues, bueno, ya saben, es aquí en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Entonces, pues, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Justos.